¡Más crony, más crony, más crony! ¡Más 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 crony! ¡Vamos! ¡Compi! ¡Compi! ¡Uno coques! ¡Una coques! ¡Estamos con Buen Inercia, Ale! Bien, bien, bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Gracias! 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 ¡Viene la defensa! ¡Viene la defensa! ¡Viene la intensidad de luchar! Pero dejen que los penales se los cobran a ellos sin reaccionar. Fin agresivo, pero ahí... No contestemos, no reaccionemos ahí, nada. frases cerradamusampagascas ¡Bien, prisa! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Franco! En esa zona prefiero que busquemos en line ben diez para adelante, todos los que tú queráis... En esta zona prefiero me gallanas line ¡Manutearla ahí! ¡Anda, atean, manutearla! un salgante un salgante bueno, bueno, dale, arriba búrria, búrria, búrria acá arriba, arriba 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 ¡Sarmale! 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 10 coques, bien coques. Bueno, Kuchito. Hay nadie que vaya arriba. ¡Malo, persa затем abajo! Tomá,screenos la Bien ¡Vamos, kidneyr Розanns! ¡Buenos, hermanos! Todos juntos, dale ¡Vamos, hermanos! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Tranquilo! ¡Dale! ¡Concéntrate! ¡Tranquilo! ¡Escuchame! ¡Tucan! ¡Tucan! ¡Arriba! 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 ¡Dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Entrisa ahorita! ¡Veja! ¡Fuerna, boyón! ¡Vale, vale! ¡Vamos, щap! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Organiza! ¡Arriba, arriba! ¡Baja, Iti! ¡Iti! ¡Viva, Pinti! ¡Viva, Pinti! ¡Bien! ¡Mamón! ¡Un perro, no pasa! ¡Mamón, Manny! ¡Mamón, Manny! ¡Mamón, Manny! ¡Mamón, Manny! ¡Mamón, Manny! ¡Mamón, Manny! ¡Mamón, Manny, Manny! ¡Luta! ¡Luta! Muy bien, muy bienes ¡Arriba! BANCHO ¡Agua, bolsa! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua, bolsa! 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 ¡Agua, bolsa ¡Sergio! 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 ¡Es así la primera parte del pueblo! ¡Cabezas! Golpen los tórax. ¡Mono! ¡Chaca! ¡Chaca! ¡Vicardo! ¡Pedó al centro! ¡Mono con Máximo puro fondo! ¡Mono Máximo! ¡Fondo de cancha para que se hablen! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Apnado! ¡No! 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 ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy buenos! ¡Bien! 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 ¿D росcan el final? ¡Bien! 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 Llevo, llevo, llevo. Llevo. Llevo, Llevo. Llevo, Llevo. Llevo. Llevo, Llevo. Vamos, vamos a subir abajo. Vamos a hacer un stand guardo. El uno no aguanta. El chico es flaco. ¡Gracias! 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 El ocho, el OCHO Erick, Erick, Erick Yo no estoy avisando que fue por sangre El OCHO 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 Gracias. 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 ¡Ven! 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 ¡Aviso Mari! ¡Ven! ¡Ven! ¡Juampi! ¡Javier! ¡Javier! ¡Juampi! Por ahí está el ritmo, hay que empezar a afinar un poco la presencia en la distancia, vale? Por ahí va. Hernán. ¡Ese es el invertido! ¡Ese es! ¡Está perfecto! ¡Bien! ¡Papé, la tarjeta! ¡Pián, oye la tarjeta! ¡Habla con el pape! ¡Pián, oye la tarjeta! ¡Pián, oye la tarjeta! ¡Pián, oye la tarjeta! ¡Para que le encuentren el ámbito! ¡Le quedan 40 segundos! ¡Está el tiempo quedado! ¡Bien Marcelito! ¡Lenso! ¡Lenso! ¡Nenso! ¡Pesa! ¡Pesa! ¡Tiempo! ¡Todo es por sangre! ¿Lenso. ¡Cambio por sangre! Por sangre, cambio por sangre. ¡Aprende! 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 ¡Chico y flaco, Leto! ¡No aguanta! ¡Chico y flaco! ¡Dale, Leto! ¡Vamos! ¡Hombre coque! ¡Comarse! ¡Ya! ¡Aprende! 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 ¡No aguanta! ¡Tres, tocí! ¡Tres, dale, tres, azul, hombre! ¡Qué tal! ¡Aprende! ¡Cuál es el punto de la ciudad! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Venga, venga! ¡Sale, venga! ¡Sale, venga! ¡Sale, venga! ¡Páralo! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Cuidada! ¡Cuidado! ¡Alexi! ¡Vamos, vamos, ¡Vamos! ¡Vamos, Calde! ¡Mamilito! ¡Vamos! 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 ¡Ven que quiebra! ¿No dijo que era chico? Sí, era muy chico, pero muy chico, pero le esperaba. ¡Ven que quiebra! 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 Juega, juega. Juega, juega, juega. Juega, juega. Saca, juega. Saca, juega. Dale, que le avuete. Juega. Juega. Juega, juega. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Lo trato! Juega. ¡Suscríbete al canal! 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 que tenían la tira entera en esos hogares. ¡Bien el MOL! ¡Bien el MOL, mierda! ¡Eso es! ¡Bien el MOL, viejo! ¡Bien! ¡Dale! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Los hemos retosé! ¡Tunami! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Tunami! ¡Ahora está ahí! ¡Vamos el weón! ¡Tunami! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! La otra, mucha paciencia, mucho control de pelota. Pompi, Pompi, mucha paciencia, control de pelota. Paci, Paci. Paci, Paci, Paci. Paci, Paci, Paci. Pompi, Pompi, Pompi. 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 ¡Pompi! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas! ¡Súbenos, súbenos! ¡Bien! 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 ¡Con la cabeza, viejo! ¡Vamos a ver! ¡Sube, sube, sube! ¡Leche! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡Vamos, maldó! ¡Bien! ¡Cércate a la derecha! ¡Bien! ¡Man! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Más arriba no hay nadie, mire, a la derecha. Dale, que juego, dale, dale. ¡Vamos a chupar! ¡Copi, copi, arriba! ¡Copi, fíjate arriba! ¡Copi, fíjate arriba! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Dale ahí, si está volando! ¡Aquí es la izquierda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí es por la derecha! ¡Ya, ya, ya! ¡Alguien moviendo a la derecha! ¡Copi, co, 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 co! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Fuera, co, co! ¡Fuera, co, co! ¡Fuera, co! ¡Fuera, co! ¡Fuera, co, co, co! ¡Gracias! 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 Javier, ven que correr. ¡Liga! ¡Comarse! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien, Nacho! 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 ¡Pero, para, para! ¡Bien, Nacho! ¡Losalía, dónde está! ¡Tintus! ¡Suelo, suelo! ¡Tubo! ¡Abra! ¡Bien, Nacho! ¡Losalía de azul! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Chicos, llegué allá arriba! ¡Lleguen allá arriba! ¡Suelo de Juárez! ¡Suelo de Juárez! ¡Suelo de Juárez! ¡Ah! ¡Suelo de Juárez! ¡Vamos todo el hombre! ¡P types de Roas! ¡Lleguen allá arriba! ¡Bien, viven! ¡No, primero en Ajonez! ¡Gracias por Jens! ¡Vamos! ¡Italo, vá nouvelle! ¡Vamos todo el 2015! ¡Vamos vamos todo el 2014! ¡Lleguen cálido! ¡!, ¡Vamos todo el 2015 sí! ¡Bien,貴重 it! ¡Vamos, Coqui! ¡Dale! ¡Vamos, Marce! ¡Cómetelo! ¡Adentro, Sambo! ¡Vamos, Sambo! ¡Vamos, Amor! Vamos, Juanbo! Muchas gracias. ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Vamos ustedes! ¡Vamos, Tommy! ¡Salgan ante, señores! ¡Salgan ante él! ¡Lapoyón, viejo! ¡Lapoyón, viejo! ¡Lapoyón, viejo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sompe! En poquito vamos! En poquito hay que matar ahora. ¡Oh, la agarramos! ¡Gracias! 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 Una derecha! ¡Gracias! ¡Más cerca entonces! ¡Voy! ¡Marse! ¡Marse! ¡Márcia! ¡Marse! ¡Márcia! 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 ¡Gracias! ¡Sí! ¿Qué viste el alma, Luco? ¡Claư! ¡No le Евaneu! ¡Junta! ¡En la cara! ¡Pajos a empezar a fuera! ¡Pajos a empezar a fuera! ¡Tenemos que empezar a fuera! ¡Mujámonos ustedes! ¡Vamos a jugar, hombre! 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 ¡Chucha! ¡De nuevo Maldonado! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! Am Johannes Jorge hay que martear ahora ¿Vas a al medio o atrás? Medazos en adelante Un repete ¡Vamos Maldon! ¡Vamos Maldon! ¡No cologamos! ¡Los repete! ¡Más arriba! agachado, agachado ¡¿qué pasó?! no tienen d Baile ¡chopan! ¿está bien? ¡Papé! ¡Papé! ¡Ale Rufo! ¡Ale Rufo! ¡Ale Rufo! ¡Papé! ¡Gol! ¡Gol! ¡Quieren segunda! ¡Papé! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ale Rufo! ¡Gol! 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 ¡Déjame, déjame más! ¡Déjame más! ¡Déjame más! ¡Sí, están iguales! ¡Déjame más! ¡Detá! ¡Tú ta! Acá 10 metros, acá. ¡Acá! ¡Alto! ¡Alto arriba! ¡Lo robáis de nuevo, Malto! ¡Tenés que jugar, Réferi! Ahí nos vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dum! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tercero seguido! ¡Vamos! ¡Pues! ¡Chu! ¡Oh! ¡Ah! ¿Escuchaste, no? ¡Wampi! ¡Queda, queda! ¡Tenemos que arreglar ese primer lanzamiento! ¡Dale! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡No, muchachos! ¡Cardera! 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 ¡Anda con el Leiman! ¡Legar labios! ¡No, no! ¡Lo supo! ¡Uh! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Aquí arriba, lupo! ¡Arica! ¡Arica! ¡Ana! ¡Abajo! ¡Bote abajo! ¡Abajo! ¡Bote abajo! ¡Abajo! ¡Ana! ¡Bien! ¡Dale vos! ¡Sigue en la cocina! ¡Baja ya! ¡Incielda! ¡Sigue en la cocina! ¡Sí, sigue! ¡Acá! ¡Vámoslo, vamos! ¡Miracote! 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 ¡Miracote ahí en la boca! ¡Miracote! ¡Han agarado, al toro! ¡Han agarado! ¡Bien, ruso, hueón! ¡Mira! ¡Mira! A ver cómo están bajando... ¡Estás bueno! ¡Arriba! ¡Mira, arriba! ¡Mira, arriba! ¡Mira, arriba! ¡Mira, arriba! ¡Mira, arriba, arriba! ¡ épbraros, hueón! ¡Mira, arriba, arriba! ¡Mira, arriba, ahí arriba! ¡Buen,aderso! ¡Qué bueno! ¡Sí, por decirlo! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien! ¡Nosoté! ¡Ven a ganar, merdo! ¡No se da falta de respeto! ¡Ven a ganar! ¡Ven a ganar, muñoz! ¡Ven a ganar, muñoz! ¡Ven a ganar, muñoz! ¡No se da falta de respeto! ¿Es que va a volar el tercer tiempo? ¡Cambaliente, muñoz! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Ven a ganar el horario! ¡Cambiante! ¡Sí! ¿Sí para 10? ¡Yo, yo! ¡Escúchenme! ¡Muy de 10! ¡ albo cinco! ¡ Assassin! ¡Ven a ganar! ¡Ven a ganar! ¡Gracias! ¡Buenos días! 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 ¿Dale abajo? ¿Dale abajo? ¡Gracias! ¡Gracias! Retención de balón. ¡Buenas! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Gracias! ¡Como Heisman! ¡Gracias! ¡Ocho, palta! ¡Espante! ¡Ocho, palta! ¡Espante! ¡Ufante, palta! ¡Si, si, si! ¡Oh! ¡Cómo avance! ¡Oh! 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 ¡Cómo avance! OK ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Arriba! 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 ¡Tengo el suelo! ¡A fondo, otro mar! ¡Mano, mano, mano! ¡Mano! ¡Oh! ¡Tila, pila! ¡Baja! ¡Baja! ¡Acrelo! ¡FaBaja, braja! ¡Baja! ¡ignedeste, chiqui! ¡Mate ritmo, dale! ¡¡iero barato! ¡Tilde la bandera! ¡Está bien! ¡No pensé! ¡Venga patira, braja! ¡Tilde la bandera! ¡ust Spaßen, espuma, Martín! ¡Impe前 el llame! ¡G läuft! ¡Uuuh! ¡Rosco de viejo, vamos! ¡Vamos, reacciones, entonces! ¡Bien, Pantera, güey! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vale, dale, dale! ¡Vorte la mitad de la cancha de nuevo, dale! ¡Dale! ¡Con minutos! ¡Vamos, viejo, vamos rápido! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Las dos! ¡Muy bien, Rafa! ¡Con minutos! ¡Con minutos! ¡Muy bien, Rafa! ¡Muy bien, Rafa! ¡Muy bien, Rafa! ¡Muy bien! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, periodo! ¡Amato, verlo! ¡Vale, Damn Internet! ¡Vamos, Itzmán! ¡Vamos, Itzmán, Arroy! ¡Vamos, Itzmán! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Itzmán! ¡Vamos, Itzmán, Rafa! ¡Vamos, Itzmán! ¡Vamos, Itzmán, ¡Dalgu Life!, ¡Vamos, Itzmán, clown en este! ¡Me, me, me! ¡Arriba! ¡Javier, Javier, acá! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Vale, Doria! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! Un gol en cero viejos, igual en cero , es un gol , es un gol , es un gol , es un gol , otra , otra , otra , otra . Avisame el tiempo , pírala , 30 segundos . ¡Cocina! ¡Último cuarto! ¡Al lado! ¡Cocina! ¡Meten para ahí! ¡Vuelva! ¡Otra más! ¡Suelta! 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 ¡Dame! ¡Dame! ¡A la pantera! ¡A la pantera! ¡A la pantera! ¡A la pantera! ¡Guarda! ¡A la policía! ¡Bien Ruffino! ¡Bien Ruffino! ¡Dame K! ¡Dame K! rate! ¡Vamos! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Rufo, Ria! ¡Rufo! ¡Pete el balón! ¡Eizmanniera! ¡Eizmann! ¡Oh! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, compañeros! ¡Eizmanniera! ¡Vamos! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos! 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 ¡Ruja! 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 ¡Ruco! ¡Ruco! ¡Vamos! 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 ¡Catolique! ¡Vamos! ¡Catolique! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, brazos! ¡Fuera! 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 ¡Fue la granza!